Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tu Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y adónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Y agachando la mirada Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie De quien te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Y agachando la mirada Y tú te vas Y yo Me pierdo Me pierdo entre la nada Donde quedan las palabras Y el amor Y el amor que me curaba Y tú te vas Por más que busco Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo Que arde en el fondo De mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Y agachando la mirada Y tú te vas Y yo Me pierdo entre la nada Donde quedan las palabras Y el amor que me curaba Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas